¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te ha gustado lo de Pizarro? ¿Lo que viste de Pizarro en ese primer partido? Sí, me gustó algo de lo que hizo Pero creo que Pizarro tiene todavía mucho fútbol para dar Oye, felicidades porque son el equipo nuevamente con más playeras vendidas Normal Ojalá, ojalá así estuvieran para ganar campeonatos Sería lo ideal Sería lo ideal, ojalá Ojalá que en este año puedan lograrlo Fernando Girarte está ilusionado con sus chivas Yo creo que deben de llegar lejos con este equipo que tienen Vamos a ver qué pasa Fer, gracias por participar Si me olvidaba que eres Puma Saludos